Bien, en primer lugar, una vez ya instalado el programa, tenemos en nuestro escritorio el icono, solo tenemos que ejecutarlo y se carga el programa. Una vez cargado, esto es la ventana que se abre siempre con el programa, con los cinco apartados principales que tiene. Bien, lo primero que haremos será abrir la ventana de jeroglíficos, con todos los signos, la ampliamos un poquito para verlo mejor. Bien, ahora vamos a explicar un poco los diferentes apartados. En archivo es donde tenemos las funciones principales, como abrir reciente, yo por ejemplo aquí tengo ya cargados diferentes ejercicios de alumnos. También tenemos para guardar, guardar como, importar archivos, exportar, para cuando queramos utilizar lo que hayamos escrito en otros programas, como Word, podemos guardarlo para luego cargarlo en Word como imagen, podemos importar nuevo signo, cuando previamente lo hayamos creado con algún otro programa, como en escape, por ejemplo. En editar nos sirve para pasar de la escritura de texto jeroglífico a texto latino, a negrita, a transliteración, y también para copiar a tamaño pequeño o grande. Es importante que esto ya lo pongamos en tamaño grande. ¿Para qué? Para que ahora modifiquemos en preferencias y modificamos el tamaño de salida. Ponemos la altura de cuadrícula copia grande en 40 y copia pequeña en 20. Esto es importante para cuando queramos copiar o pegar del programa J6 a Word que nos permita tener un tamaño mínimo de exportación. Se puede hacer pruebas y pasar de 40 en vez de 40 a 60 o 80 según lo que necesitemos. Es importante que sea una cifra alta ya que más vale pasarse en el tamaño y reducirlo en Word que no tener que ampliarlo o que no se ampliaría con suficiente calidad. El tercer grupo, la pestaña, sirve para manipular grupos. Ya explicaremos esto después en qué consiste. Básicamente es para cuando queremos unir diferentes signos que están a dos alturas que no nos interesan y queremos poner uno encima de otro, por ejemplo. Ya sea agruparlo verticalmente, horizontalmente, etc. O cuando queramos editar un grupo. Para que entregan una composición gráfica específica. También tenemos opciones para sombrear símbolos, sombrear zonas. Por ejemplo, aquí podemos sombrear diferentes signos. Como ejemplo, ¿no? O meterlos dentro de cartuchos, meter marcas filológicas, etc. El cuarto apartado sería para cambiar de tamaño los signos, rotarlos o sombrearlos por partes. Ponerlos en rojo, etc. Y la quinta ventana es para sacar el listado geográfico de Gardiner, que podemos ver en este apartado. Esto nos permite buscar, ya sea por su charteración, por ejemplo, si pongo PR y le doy a intro, me sale el símbolo de casa con sus valores fonéticos P o PR. Esto nos serviría para, una vez que no lo sabemos de memoria, poner aquí en la línea de comando PR espacio y nos sale escrito. También tenemos la descripción de los signos y aquí toda la lista de signos de Gardiner agrupados. Lo cual nos permite verlos por su orden. En cuanto nos habituemos a la lista de Gardiner será perfecto y muy fácil sumar. Gracias por ver el video.